Acá estamos con los preparativos para ICACIP el fin de semana que viene, 20, 21 y 22 de septiembre y bueno, preparando todo para el stand de Flondery Nuevo Milenio en el pabellón 1 stand 115, 116 y 117 van a poder encontrar la gran variedad de artículos de pesca que tenemos para todos los comercios del rubro riles cañas, ahora que viene la temporada de mar y la temporada de dorados y tararillas van a encontrar mucha variedad como para ofrecer en sus negocios y bueno, también la línea de señuelos de Flondery que tiene para esta temporada 2019-2020 señuelos para dorados, señuelos para tararillas de profundidad, media agua, popper de flote ranas anti-enganches, de todo, de todo, la verdad que no se lo pierdan pasen por el stand 115, 116, 117 en el pabellón 1 ahí van a poder ver todos los productos y bueno, tenemos una muy buena financiación y planes de pago valen a poder ver el palacio, inclusive, en un bolt de control, el hueldo de 346, 145, 155, 162, 165, 163, 165, 165, 162, 163, 164, 1650, 164, 166, 179, 167, 164, 177, 167, 206, 167, 266, 169, 164, 165, 287, 16 luces, 168, 263, 1617, 1714, 176, 177, 179, 18ice 1817, 172, 169, 206, 1932, 169, 168, 176, 216, 1716, 177, 179, 1817, 21韓uino 30, themes, 18Muze 17, 192, 27 922, 171, 1929, 1932非常ня 317, 1821, 341, 229, 1729, 2038, 18 subscape Management 8